Luché como un vengador. Me enfrenté al chico malo más grande y feo de la galaxia. Incluso conocí un árbol parlante. Creía que estaba listo para todo. Pero las cosas se pusieron raras de cojones. Fui borrado de la faz de la Tierra durante cinco años y no vi crecer a mis sobrinos. Ya ves, hay mucho para ponerse al día. Y entonces entras tú. ¿Qué me he perdido? ¿Qué me ha perdido?